Cuatro letras Tiene el cartel de donde soy grupo elite para el combate Como el doble, así conocido soy Esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 03 Y respeto pa' su padre Acá por la sierra seguido se ve un combo Tiene el vestido de militar Con los lanzacuetes, milimis y cincuento Ni RPG que no falte Corazzo, caldura, bien entrenados también Y listos para el combate Yo vengo de abajo, nunca se me va a olvidar Porque me metí a este jale Desde mi familia adelante quise sacar Uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado Está ya peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato Ahorita me toca andar Después me voy pa' otro lado Me gusta enfiestarme también las armas Y los alegres tocando Cuatro letras Como el doble, así conocido soy Esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco, un saludo al 03 Y respeto pa' su padre Acá por la sierra seguido se ve un combo Tiene el vestido de militar Con los lanzacuetes, milimis y cincuento Ni RPG que no falte Corazzo, caldura, bien entrenados también Y listos para el combate ¡Feliz Oiga! Yo vengo de abajo Nunca se me va a olvidar Porque me metí a este jale Es que a mi familia delante quise sacar Uno tiene que atorarle Somos un equipo bien organizado Está ya peleamos en cuatro estados Aquí en Guanajuato Ahorita me toca andar Después me voy pa' otro lado Me gusta enfiestarme También las armas pala Y los alegre tocando Cuatro letras Tiene el cartel Donde soy grupo elín para el combate Como el doble Así conocido soy Esas letras son mi clave Yo soy de Jalisco Un saludo al 03 Mi respeto pa' su padre Acá por la sierra Seguido se vio como vestido de militar Con los lanzacos de milimis y cincuento Ni RPG que no falte Corazzo, caldura, bien entrenados también Y listos para el combate Y listos para el combate Quise sacarlo Y listos para el combate Y listos para el combate Y listos para el combate